Año de 1900, del 22 que pasó, ahí en la parca Jalisco, un gran hombre ahí nació, Don Jesús, o te lo cerda, hoy su corrido canto yo. En la perla tapatía, a Cuquita conoció, él fue bien correspondido, y con ella se casó. Cinco hijos ellos criaron, por la bendición de Dios. Él fue ferrocarrilero, esa fue su vocación. En Tampico comenzó, y siguió, el nuevo león. De ahí se pasó a Durango, y en Chinaca te quedó. Jaliciense de naciencia, Duranguense de adopción. Su Chinaca te es querido, lo recibió con amor. Hoy Cuquita y él felices, con la Virgen y el Señor. Sus canciones preferidas, él siempre lo comentó. Máquina 501, fue la que más le gustó. También la paloma errante, fueron su predilección. La curva de Javier Leiva, gran recuerdo nos dejó. Dos muertos y tres heridos, chocó el tren con un armón. Don Jesús, muy mal herido, la Virgen, lo protegió. A hijos, nietos y bisnietos, los quiso sin distinción. Con Chemilla, Agueda, Rico y David, fue muy leal. Y una nieta muy querida, Mayra Emeraldá del Real. Jaliciense de naciencia, Duranguense de adopción. Su Chinaca te es querido, lo recibió con amor. Hoy Cuquita y él felices, con la Virgen y el Señor. Algo sobre el corazón.